Estaban casi todos. La ausencia más notoria, la de la alcaldesa electa de Guayaquil, Cintia Viteri. Sin embargo, a la convocatoria del presidente acudieron más de 200 burgomaestres. En el salón de banquetes, Lenín Moreno les habló de disciplina fiscal. Seguramente los ciudadanos reconocieron muchos méritos en ustedes para elegirlos. Y uno de esos méritos debe ser el afán de servicio y la inteligencia como para entender los fenómenos y para comprender cuándo hay cómo y cuándo no hay cómo hacerlos. Pero también de financiamiento de proyectos. Habló de agua potable, de vialidad, de seguridad y de vivienda. No pisarnos la manguera, pues. Por favor, que cada quien sepa sus competencias. De parte de los invitados, Jorge Yunda, alcalde de Quito, habló de deponer intereses partidistas. Estamos aquí porque creemos firmemente en que podemos hacerlo. A la propuesta se sumó el alcalde de Manta, Agustín Intriago, quien complementó la idea con la de las alianzas estratégicas. Guerreros y guerreras, que más allá de pedir la ayuda necesaria para poder ejecutar los planes de desarrollo que tengan cada una de las urbes, se pueden convertir en aliados estratégicos para aterrizar la política nacional. Pedro Palacios, quien desde mayo dirigirá los destinos de Cuenca, insistió en el tema de la coordinación entre el gobierno central y los gobiernos locales. Los ciudadanos quieren que trabajemos con todas las funciones del Estado. Sinergizando uno más uno igual a tres, se pueden realizar grandes cosas. María Paula Romo insistió en la coordinación de seguridad. Necesitamos de ustedes para hacer nuestro trabajo. Necesitamos que los municipios regulen con claridad cuáles son las zonas en donde se pueden instalar los centros de diversión. Al encuentro le siguió la foto oficial. Pendiente aún una reunión con los prefectos electos, que todavía está en coordinación de agenda. Para Vecinos en TV, Daniel Montalvo.